al que vive por los siglos de los siglos, al que es digno de ser adorado, digno de ser bendecido aleluya, 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 gracias Padre por estar aquí en el puesto del deber en esta hora agradecido de Dios, y no estoy aquí para estar muerto Dios, sino para alabarte y bendecerte mientras tengas fuerza, mientras tengas fuerza, mientras puedas saltar y brincar y adorarte aquí estoy yo Dios para hacerlo, gracias Señor por tu gran amor y tu misericordia oh aleluya, 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 cuántos están contentos en la casa de Dios, cuántos dicen gloria a Dios cuántos dicen aleluya, oh aleluya, 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 bendito sea el nombre del Señor, Dios le bendiga iglesia, Dios le bendiga iglesia, Dios le bendiga creyentes, Dios le bendiga hijos de Dios, Dios te bendiga peregrino, oh aleluya, bendito sea el nombre del Señor, la escritura pasada, recuerda la escritura pasada, bendito sea el Señor Isaías 59, bendito sea el nombre del Señor, aman al Señor, están aquí, están en la casa de Dios viene a adorar a Dios, oh aleluya, aleluya, dice el versículo 19 y temerán desde el occidente el nombre del Señor y del nacimiento del sol su gloria porque vendrá el enemigo como río, mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él aleluya, aleluya, y este será mi pasto con ellos dijo el Señor el espíritu mío está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca ni de la boca de tus hijos ni de la boca de los hijos de tus hijos dice el Señor desde ahora y para siempre oh aleluya leemos el versículo 19 y temerán desde el occidente el nombre del Señor y desde el nacimiento del sol su gloria porque vendrá el enemigo como río mas el espíritu del Señor levantará bandera contra él oh aleluya dicen amén Padre Dios nos arrodillamos aquí en esta hora Señor con nuestro corazón humillado delante de ti oh Dios porque tú eres nuestro Dios porque a ti te amamos Señor porque a ti te reconocemos como Dios supremo como nuestra autoridad como nuestro gran Shaddai como el alimentador como el dador de nuevas fuerzas a ti te bendecimos en esta hora te damos gracias Señor por este culto en esta hora por estos creyentes en esta hora te damos gracias por esta palabra gracias por todo Señor en el nombre poderoso del Señor Jesucristo y pido permiso para entrar y soltar de tu palabra en el nombre del Señor Jesús y la novia diga amén oh aleluya bendito sea el nombre del Señor bendito sea el nombre del Señor oh no me canso de alabar a Dios no me canso de levantar mis manos no me canso de darle palmadas Señor no me canso de darle palmadas hermano de alabanza, aplausos para él palmadas para el Dios vivo oh aleluya recibe la adoración oh Dios de este tu pueblo recibe la adoración oh Dios de estos que te aman Señor ellos están aquí invocando tu nombre cuando dicen amén están diciendo muchas cosas cuando dicen gloria a Dios hay muchas cosas expresadas están diciendo te amo Señor te quiero Señor tú eres mi Rey tú eres mi galardonador oh aleluya Dios le bendiga iglesia oh aleluya tomen asiento no se relajen demasiado dejen lugar para la adoración mientras tomen asiento todavía pueden seguir adorando a Dios porque Él está ahí cuando usted se sentó Él estaba cuando usted estaba parado Él estaba aquí cuando usted llegó y Él necesita adoración porque Dios significa objeto de adoración y si no hay adoradores aquí Dios no tiene a qué venir pero usted es un adorador oh aleluya el culto pasado es amén cuando el enemigo venga como río el Espíritu del Señor levantará bandera contra él y lo vencerá verdad que sí cuántos se gozaron en el culto pasado título de hoy de hoy es no importa como el enemigo venga ese es el título no importa como el enemigo venga amén porque a mí no me importa como el enemigo venga porque no importa como él venga el Espíritu del Señor levantará bandera contra él y lo vencerá oh aleluya así que yo estoy confiando en Dios aquí amén mi consejo es manténgase en el puesto del deber manténgase adorando a Dios manténgase dándole gloria a Dios sea tan fiel como pueda a la causa de Cristo hermano no se preocupe tanto de las causas de esta tierra no se preocupe tanto de las cosas de este mundo preocúpese de la causa de Cristo porque hermano se le será tomada en cuenta hermano la obra que usted hace mientras tanto usted ha estado en esta tierra bendito sea el nombre del Señor así que mi consejo es manténgase en el puesto del deber oh aleluya amén tan fiel como puedan a la causa de Cristo respalden a su ministro oh aleluya Dios le ha dado un pastor aquí Dios le ha dado a alguien que está ministrándole a usted y el profeta de Dios dice respalden a su ministro oh como me puede respaldar usted a mí ahora adorando a Dios bendiciendo a Dios dando aleluya dando gloria a Dios oh es el mejor respaldo que ya puede tener un predicador es el mejor respaldo que puede tener un predicador porque cuando no hay amén cuando no hay adoración el verdadero predicador predicador se siente confundido pero cuando hay adoradores la palabra corre la palabra fluye oh esa es la manera como usted me respalda en esta hora adorando a Dios bendiciendo a Dios oh y mientras usted le adora el Señor le construye su trono mientras usted le adora el Señor le construye su trono porque usted está diciendo amén usted está diciendo gloria a Dios y la palabra pasa a su corazón oh aleluya oh aleluya tan fiel como puedan amén manténgase en el puesto del deber tan fiel como puedan a la causa de Cristo respalden a su ministro y todo lo que él esté haciendo por la causa de Cristo dice hagan eso y Dios les bendecirá oh esa es la única manera en que usted puede respetar a Dios esa es la única manera que usted puede respetar a Dios cuando usted está respaldando al ministro en lo que él está haciendo en la causa de Cristo entonces usted está respetando a Dios oh y cuando usted respeta a Dios Dios lo respeta a usted aleluya oh dice pueden respetar a Dios respetándose los unos a los otros es eso correcto si usted quiere que alguien diga algo bueno de usted diga usted algo bueno de esa persona oh aleluya si usted quiere que alguien diga algo bueno de usted diga usted algo bueno de esa persona y entonces ellos dirán algo bueno de usted porque echa tu pan sobre las aguas y ese pan regresará a ti oh hermano si usted mete un pan en el agua hermano más allá lo va a encontrar hinchadito bendito sea el Señor o sea si usted habla bien del otro el otro va a hablar bien de usted si habla bien de alguien hermano esa es la siembra que tú estás poniendo entonces imposible que si tú estás poniendo buena semilla imposible que usted reciba mala semilla aleluya así que recuerde el título de hoy no importa como el enemigo vendrá porque el enemigo viene por cualquier esquina viene por cualquier lado el enemigo viene a estos cultos para tratar de que usted haga estos cultos naturales amén pero no importa como el venga el Espíritu del Señor levanta la bandera contra él oh yo lo creo con todo mi corazón no importa cuánto enemigo exista el profeta dice amén no importa cuánto enemigo exista amén diga usted amén porque no importa cuánto enemigo exista amén hermano déjeme morir en el puesto del deber oh aleluya no importa cuánto enemigo exista amén déjeme morir en el puesto del deber dice déjeme ir como un siervo de Dios vivir o morir yo creo que la palabra infalible de Dios es la verdad ella enseña sanidad divina ella enseña señales ella enseña prodigio ella enseña milagros y esa palabra está aquí en esta hora y Dios puede hacer un milagro en usted ahora mismo Dios puede hacer una gran obra en usted una gran obra en usted oh entonces no importa como ustedes se sientan amén yo puedo probarle por la palabra de Dios que aunque el enemigo se levante como un río el espíritu del Señor levanta la bandera contra él y lo vencerá y lo vencerá amén Dios siempre ha estado presto para ayudarte amén en cualquier momento amén cuando el enemigo se levante contra ti en cualquier hora no importa como venga hermano él levantará bandera contra ese enemigo oh aleluya voy a leer dos historias hoy día mi hermano y yo espero que usted se identifique con esa historia amén porque no todo el mundo se identifica con una historia amén pero voy a leerle dos historias que reflejan nombres y yo espero que esos nombres hermano esté usted inscrito allí porque aquí refleja dos nombres un nombre de alguien hermano que no tiene ninguna adoración que no tiene alabanza pero un nombre de alguien que si tiene alabanza oh jox siervo de Cristo 23 de febrero 1955 párrafo 33 en adelante dice así creen ustedes en gritar creen ustedes en gritar o yo creo en gritar dice lo oí hace un rato saben yo mismo soy muy emocional emocional significa hermano que gritaba saltaba y así hacía cosas bendito sea el señor dice pero lo creo no es solamente ser emocional sino creerlo porque si yo estoy aquí hermano estoy para adorar a Dios es cierto que yo vengo a oír un sermón en esta hora yo no estoy preocupado tanto en el sermón porque estoy diciendo esto yo estoy preocupado en adorar a Dios porque mucha gente viene a la iglesia a recrear su intelecto hermano pero no vienen a adorar a Dios aleluya así que yo estoy interesado en esta hora en adorar a Dios creen ustedes en gritar creen ustedes en gritar dice lo oí hace un rato pues yo mismo hermano soy muy emocional amén dice yo mismo ahora dice yo mismo no soy muy emocional pero lo creo por supuesto yo me pongo un poco religioso a veces el religioso hermano es como brincar saltar adorar a Dios amén es como ponerse demasiado contento es como ir a la migra y decir gloria a Dios es como estar en el paseo más el mal y decir aleluya eso es ponerse un poco religioso y yo mismo a veces me pongo un poco religioso ¿saben? como que me entusiasmo un poco y yo me entusiasmo aquí hermano muchas veces en decir amén y decir gloria a Dios y decirle a usted que adore a Dios y decirle a usted que bendiga a Dios como que me entusiasmo un poco pero ¿saben ustedes? esto me hace mucho recordar a mí me hace recordar que mucha gente critica el gritar la gente está en los asientos y muchas veces la gente critica al que grita si yo no entiendo porque esa hermana grita y yo no entiendo porque ese hermano grita parece que ese hermano grita para tratar de hacerse ver y yo no entiendo porque él grita y la gente muchas veces critica el gritar y critica el alegrarse del corazón del cristiano cuando el cristiano se pone muy contento la gente lo critica lo que pasa que él está un poquito emocional está demasiado contento hoy día entonces la gente critica hermano el gritar y el alegrarse del corazón del cristiano amén dice el profeta deberíamos ser alegres oh mi hermano no me esté mostrando a mí una cara de condenado a muerte no mi hermano usted debería ser alegre oh hermano está el calé por ahí ahí está el calé 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 frunce el ceño y hace así los ojos y le dije calé pero por qué hablas así dice porque me recuerdo de algo malo y cuando me recuerdo de algo malo yo me enojo yo le dije pero calé porque no cambié acuérdate de algo bueno y él quiso cambiar el semblante para acordarse de algo bueno porque cuando él se acuerda de algo malo hermano el frunce el ceño me acuerdo de algo malo y usted cuando usted frunce el ceño usted se está acordando de cosas pasadas se acuerda de cosas malas como ese bebé amén por qué mejor no trata de acordarse de algo bueno porque los cristianos hermano deberíamos ser alegres tenemos mucho del por qué alegrarnos tenemos mucho no estoy en una cantina no estoy en un bar no estoy en un restaurante no estoy agarrado a un pecado oh Dios me ha hecho libre mi esposa está en la iglesia mi familia está caminando estoy en un lugar donde hermano hay suculento alimento tengo motivo para estar alegre oh aleluya ve usted nosotros los cristianos deberíamos ser alegres porque tenemos mucho por qué estar alegres si hay en el mundo alguien que debería de estar alegre eso somos nosotros aleluya aleluya amén dice eso me hace recordar un agricultor dice uno realmente que no era un buen agricultor eso me hace recordar era un agricultor uno que realmente no era un buen agricultor él tenía muchos grandes y tenía buenos graneros y tenía trastores dice profeta pero el tipo era muy perezoso para trabajar tenía grandes granjas tenía trastores pero el tipo era muy perezoso para trabajar eso es todo él no producía heno en otra palabra él no producía pasto amén forraje amén alimento para las ovejas amén ve él no producía heno entonces me hace esto recordar a las iglesias grandes ahí tenemos teólogos que no se ponen a indagar en la palabra porque son muy perezosos y no indagan en la palabra esos teólogos no toman la palabra de Dios bendito sea Dios ellos tienen grandes iglesias ellos tienen mucha música ellos tienen gente allí muy fina mucha fineza pero eso no significa que es todo así que se rehúsan trabajar pero más allá está su vecino un pequeño granero viejo y casi no tenía corral para guardar el mano su ganado y cosas pero aún así dice él era un hombre muy trabajador no como esos teólogos hermanos que vienen al culto no traen ánimo no traen fuerza no traen nada no hay adoración no hay alabanza son perezosos hasta los cantos los cantan hermanos hoy en gracia bendita oh que lindo canta mi pastor tres alabanza hermanos y se le va tres cuartos de hora perezosos para cantar no hay amén no hay gloria a Dios la palabra se predica están secos fríos y almidonados pero tiene una fina iglesia un gran grupo de gente pero allí no le escucha decir amén a la gente y cuando hay alguien que dice amén lo miran como que se cometió una tremenda falta todos tiran el cuello para ver quien fue el que dijo ese amén porque ellos tienen que identificar quien fue oh aleluya ve usted que es lo que sucede ve ese hombre allá era un hombre trabajador y él entraba al trabajo con ganas y entonces él producía grandes cosechas de alfalfa no tenía un gran rancho o un gran granero pero le ponía ganas para trabajar oh aleluya quizás se levanta a las 5 de la mañana hermano para buscar alimento se acostaba tarde para buscar alimento y él conseguía mucha alfalfa y la almacenaba en el granero que tenía y ustedes saben era un hombre en la misión así que ustedes saben entró el invierno y cada corral amén tuvo su becerrito que nació allá adentro a la siguiente primavera dice cuando los vientos de la primavera comenzaron a soplar ellos sacaron los becerritos dice y este becerrito que sacaron de la enorme catedral dice este venía caminando lentamente como que casi se caía salió hermano desde desinvernadero a la primavera ve usted los sacaron los becerritos y el becerrito que sacaron de la enorme catedral saben ustedes estaba tan empobrecido que no podía aguantar nada el viento por poco lo echó abajo viene un viento de dos trines y por poco lo voltea viene cualquier cosa hermano y por poco lo bota eso bendito sea el señor pero para un becerro gordo no importa como el enemigo venga no importa como el enemigo venga más el espíritu del señor levanta la bandera contra el enemigo y lo vencerá oh aleluya ve usted el pobrecito que salió del enorme catedral saben estaba tan empobrecido que no podía aguantar nada el viento por poco lo echó abajo el animalito salió caminando lentamente y sucedió que el animalito no tenía nada que comer en el invierno así que se alimentó de algunas hierbas y realmente él no tenía suficiente fuerza para poderse sostener con razón dice ellos no pueden creer en sanidad divina con razón no pueden creer hermano que Dios lo puede hacer con razón no pueden creer que Dios está ahí con ellos con razón ellos no saben que Dios hermano es digno de ser adorado oh hermano porque la poca vitamina que han comido hermano les tiene el cerebro entumecido y entonces cuando ellos vienen a la iglesia ellos creen que van a oír a un hombre y no saben que Dios está allí para hablarle oh aleluya bendito sea el nombre del señor ve ve lo que necesitan esos becerros son vitaminas por eso que no pueden pararse en la silla por eso que no pueden decir amén por eso que no pueden levantar las manos por eso que no pueden batir las manos porque no han comido suficiente vitamina oh dicen amén tienen una gritaria para Dios aleluya bueno cuando menos se pensó dejaron salir al otro becerrito del otro corral hermano este estaba bien gordo y este estaba redondito y cuando salió salió saltando oh aleluya es que ese había comido buenas vitaminas ese sabía lo que estaba comiendo ese sabía que estaba bajo el séptimo sello ese sabía que estaba manos bajo esos siete truenos que están alrededor de él y que lo mantienen vivo como dice el canto está alrededor de mí y me guarda vivo ¿por qué? porque está comiendo vitaminas oh aleluya voy a leérselo literalmente para que usted lo tome literalmente y si quiere lo transforme en algo espiritual dejaron salir al otro becerrito del otro corral y hermano estaba estaba bien gordo redondeado había comido buena alfalfa mucha vitamina y estaba bien gordo estaba redondeado y este viento empezó a dar contra él ese viento recio y ustedes saben descendiendo él allí el viento entonces que cosa él comenzó a batear él comenzó a adorar oh aleluya él pateó y correteó por todo el corral hermano no podían sujetarlo no podían sujetarlo él estaba feliz él estaba contento porque él estaba comiendo vitaminas oh aleluya que cosa el viento descendiendo sobre él el otro cuando el viento descendió casi por poco lo voltea sin embargo cuando el viento descendió sobre esto que cosa comenzó a patear y a corretear por todo el corral a más no poder ese pequeñito becerro flaco estando en ese enorme corral fino sacó la cabeza por la hendidura de la ser que dijo oh que bárbaro fanatismo con razón es que tenía mala nutrición oh le llamó a esto fanatismo a un creyente adorando a Dios a un creyente gritando para Dios lo llamó fanatismo oh aleluya hermano Dios no está tan preocupado de como usted está aquí en la iglesia está preocupado de su adoración si su adoración sale del alma si su adoración viene adentro y si esa viene adentro con toda su fuerza eso prueba que usted ha comido vitamina aleluya una gritería para Dios aleluya estando entonces bendito sea el Señor aleluya él sacó la cabeza por la endura de ser que dijo que bárbaro que fanatismo amén con razón mala nutrición así es con la iglesia hoy en día está desnutrida si usted pone un estadio hermano ahí están los competidores hermano y alguien no está insuficiente hermano con su cuerpo completo hermano lo sacan y lo ponen ahí al lado porque apenas puede jugar 45 minutos o 35 minutos o 70 minutos pero no puede no puede jugar los 90 los 90 minutos porque no no está suficientemente fuerte porque está débil ve usted y muchos cristianos en la iglesia comienzan los cultos los cánticos hermano y comienzan a adorar a Dios y cuando la palabra sale el gozo se le va al pozo cuánto duró 30 minutos mientras la música estaba sonando el espíritu de Saúl estaba adorando pero cuando vino la palabra se levantó el espíritu de David a adorar a Dios esta es esta es el lugar en donde a mí me gusta dame la palabra señor si tiene que rasgarme el cuero rájamelo pero dime la verdad de todas maneras te voy a adorar porque no importa como yo me sienta en esta hora no importa como un amigo vendrá el espíritu del señor levanta la bandera contra él y lo vencerá oh aleluya ve usted así es con la iglesia cuando está desnutrida Cristo murió por los pecadores para que ustedes pudieran ser libres Dios no murió para que usted estuviera aquí hermano aterrizado en la carne él murió para que usted fuera libre si señor el señor murió para sanar los enfermos no es fanatismo permita que el espíritu santo impacte en ustedes una vez y ustedes sentirán ganas de soltarse también oh y ustedes querrán correr con el becerrito aleluya consigan buenas vitaminas ricas de la palabra de Dios cuantos quieren esa vitamina rica de la palabra esa es la mejor vitamina que yo conozco la palabra de Dios esa es la mejor vitamina que yo quiero quizás no tengamos grandes órganos quizás no tengamos grandes trastores pero permitan que el espíritu santo esté aquí en esta hora no me importa que no tengamos grandes pianos y no estoy hablando hermano con sentido de raíz de amalgura no 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 lo que yo quiero que exista aquí son verdaderos adoradores que tengan vitaminas vitaminas espirituales en donde ellos puedan gritar en donde ellos puedan alabar a Dios en donde ellos puedan terminar el culto saltando y brincando y adorando al Dios vivo porque Él no está muerto Él está vivo como era el cántico que cantábamos Dios no está muerto Él está vivo y ese Dios vivo está aquí en esta hora y está para recibir tu adoración está para recibir tu gritería Dicen amén leyó gracia 6 de noviembre 1954 de esa manera es cuando un hombre verdaderamente recibe las vitaminas espirituales Él va a la casa de Dios y su alma se alimenta en la palabra su alma se alimenta en la palabra Él sabe donde está parado y Él sabe que es un verdadero adorador y Él tiene hambre por adorar a Dios tiene hambre y sed de un Dios vivo aleluya que hace al hombre cometer pecado que lo induce al hombre a beber que causa a la mujer a hacerlo malo es que ellos están sedientos por algo y ellos están tratando de saciar esas santa con las cosas del mundo cuando Dios es quien debería de saciarnos Él lo hizo a usted de esa manera lo hizo para que usted tuviera sed yo tengo sed de un Dios vivo tengo sed en esta hora estoy sediento de Dios amén y por eso usted y yo es que estamos sedientos Él lo hizo con un propósito y el propósito es que usted viniera para saciar esa sed santa esa sed santa que está en usted pero cuando usted trata de saciar esa sed de otra manera es un atrevimiento hacer tal cosa ninguno tiene derecho de hacer eso usted no tiene derecho de hacer eso usted no puede saciar esa sed con cosas del mundo primero en Juan 2 17 el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre Juan 2 15 no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo porque según ama el mundo el amor del Padre no está en él amén cuántos hermanos quieren conquistar a Dios cuántos quieren tener ese gran conquistador ahora para conquistar a Dios ustedes tienen que agradarle a él él lo mira a usted y él lo ve como usted acciona como usted se mueve y si usted le agrada usted conquista a Dios y usted dice tengo una petición en mi corazón y yo quisiera que Dios me la me la responda usted tiene que hacer algo para agradarlo a él amén porque hay una sola forma de conquistar a Dios y es agradándolo a él amén recuerdan ustedes voy al segundo relato que usted lo conoce yo también pero Dios me lo ha dado para usted se acuerdan aquel relato de aquellas primas ellas eran unas jóvenes se vistieron de lo mejor posible para recibir al hijo del hacendado porque el hijo del hacendado venía con un propósito a esa hacienda amén y era encontrar una esposa para él y las primas ellas sabían hermano que él venía en otro mensaje pues dice que ellas se pusieron sus pitolones se vistieron de vaqueras y fueron a la estación con sus carretes y sus cosas y cuando él venía tiraban tiros al aire amén y estaban vestidas de cierta forma amén algunas con pantalones otras pelomocho otras bien pintadas otras con aro para llamarle la atención a él porque querían agradarlo porque ellas sabían de que ese hombre iba con esa intención porque sabía que allí en ese en ese rancho que su padre tenía habían una muchacha muy bella y él había tratado de buscar en la ciudad bautistas luteranos hueleranos son los jesús testigos que van mormones y no habían hallado a ninguna que le agradara a él pero allí en el campito le dijeron que allá había una buena iglesia y él fue allá para buscar una iglesia para él una esposa para él y lo esperaron entonces y se vistieron de tanta forma como lo hacen las iglesias amén porque ellos creen que de esa manera lo están agradando a él y algunos ponen una cintita a la guitarra y salen chile para cristo y algunos hacen esto y aquello y dios ni los ha mandado pero ellos lo hacen porque ellos quieren agradarle a él y lo hacen porque encuentran una escritura allí pues entonces ellos interpretan que esa escritura pertenece a ellos ve usted y esa es la verdad fíjate entonces era una joven que se vistieron lo mejor posible para recibir al hijo del hacendado cada una de esta muchachita abrigaba la esperanza de conquistarlo usted cree que la iglesia no quiere conquistar al señor hermano una monja no se mete hermano a la iglesia católica para ser una mala mujer ella se mete para ser una buena mujer y ella le sirve y el sacerdote hermano no se mete allí para ser un mal hombre él quiere servirle a dios él se aparta para servir a dios en antiguo en antiguo tiempo hermano como será salva pues entonces ellos ungían a uno de los que eran más tranquilitos más pasivos y lo hacían que fuera un sacerdote porque siendo salvo él toda la casa sería salva se colgaban del muchachito que estaba mandando a la iglesia católica y cuando mandaban muchachito allí para que fuera un sacerdote hermano ese muchachito no entraba allí para ser un hombre malo no no entraba allí hermano para violar niños ni hermano hacer todas esas maldades que hermano se han oído no solamente de los sacerdotes hasta los pastores también pero pero estamos hablando de ese hombre ese hombre no entra allí para ser un hombre malo entra allí para ser un hombre bueno y le enseñan que hay cierto signo hermano satánico y le enseñan todas esas cosas hermano y cuando él va a consagrarse hermano encuentra que el signo satánico está en el anillo del papa y entonces ellos se choquean porque todo lo que le enseñaron hermano comienza a ser una gran contradicción él no entró para ser un hombre malo y después ven que pasa esto allí en el convento y pasa esto acá y entonces hermano él no entró para ser una persona mala sino que allá adentro dime con quien anda y te diré quien eres y aves de un mismo plumaje al final se juntan y entonces el hombre hermano se distorsiona en el camino pero la monja y ese hombre no entró para ser un hombre malo yo quería ser un hombre santo alguien bueno y esta mujercita bautista luterano amén mujeres que se cortan el pelo que andan pelo mocho que predican en las calles que predican en los púlpitos hermano que creen que están haciendo un bien para dios hermano ellos están tratando de llamarle la atención a dios para que dios las tome en cuenta ellos ellos no lo están haciendo con propósito de hacer maldad y entonces el otro torce la lengua porque se pone a hablar lengua hermano y vive como diablo y comienza a saltar brincar hermano y baila y es como un diablo canta como ángel y es un diablo y le tocó al profeta hermano hablando en lengua y dijo esto es angelical hermano y él se sintió tremendamente están en medio de ángeles pero dios lo reveló que uno era genuino y el otro era un falso porque el otro está viviendo con una mujer que era rubia y él tenía una morena ve usted y cada uno de esas personas hermano todo lo que tratan de hacer es para agradarlo a él las primas hicieron lo mismo querían agradarlo a él y yo creo que usted y yo estamos viniendo aquí para agradarlo a él amén cada una de ustedes muchachita iglesia cada una de esa iglesia hermano lo que tienen es la esperanza de conquistarlo a él ellas quieren conquistar al señor jesucristo amén pero recuerden que por allí en ese rancho también había una prima una prima que estaba por allí hermano amén muy alejado de toda la fiesta de todo el vestimento de todas esas cosas bonitas que estaban allí y la escritura cuenta que esa muchacha era una huérfana ella era la que hacía el trabajo fuerte en la casa ella era el hermano que hacía hermano la lavandería y todas las cosas porque la otra hermano tenía que cuidar sus uñas y como tenía que cuidar sus uñas ella no podía lavar los trastos o lavar los platos amén en lenguaje chileno amén para qué para no estropear su piel tan delicada no sé cuando usted ve a un hermanito una señorita así que no quiere hacerle nada una prima hay muchas primas hermano aquí usted a veces ve hermano gente que no quiere ayudar en nada son las primas ve usted pero esta otra no amén esta mujer hermano tenía que hacer trabajo fuerte en la casa cuando llegó el hombre rico cuenta que esa casa hermano fueron a recibirlo con carreta y todo lleno de alegría allí no estaba nada triste hermano estaban todos contentos esa noche tuvieron un baile vinieron los rancheros vecinos también dice todos estaban festejando la fiesta se prolongó por tres días justificación santificación y bautismo espíritu santo y ahí tremendamente hermano todos gozosos en una noche de esa el joven salió para tomar un poco de aire fresco dice porque estaba cansado de esas muchachas yo he leído esto tres, cuatro, cinco, diez veces pero nunca había visto que él estaba cansado de esas muchachas estaba cansado ya de oírla de la hermano de la faramaya que hacían y de todo lo que hacían hermano para tratar de atraerlo a él este muchacho cansado hermano amén de esas muchachas salió para tomar un poquito de aire fresco y al mirar vio a una joven andrajosa ella estaba cargando una tinaja de agua sucia agua sucia en donde ella había lavado todos los trastos de todo lo que ellos habían comido y lo que habían dejado allí desperdicio y todo y ella venía hermano hermano con esa tinaja de agua y pensó y dijo él nunca he visto esta muchacha antes de donde habrá salido y él y él se propuso de llegar hasta donde estaba la muchacha y allí llegó al llegar a ella notó que ella estaba descalza y usted y yo estábamos hermanos andrajosos descalzos porque no teníamos el evangelio correcto es verdad eso entonces él se paró frente a ella y ella bajó inmediatamente la cabeza amén porque ella ella sabía amén que estaba descalza y también sabía quien era aquel hombre aquel joven y ella no podía ocultar su timidez en la presencia de él por eso que cuando usted está aquí hermano en el principio en el culto usted agacha su cabeza enseñar reverencia que se siente avergonzado de estar todavía hermano no bien vestido y usted está con humildad un corazón contristo y humillado esperando que venga el que hace la primera parte cuando hay en el que hace la primera parte usted rompe en alabanza y en adoración ahí estaba esa muchacha fíjese ahí estaba ella y él notó que estaba descalza y dijo quien es esa joven pero ella no podía ocultar su timidez en la presencia de él apenas ella era una prima de las jóvenes cuyo padre era el que cuidaba el tremendo ranch porque ese era un tremendo ranch ella permanecía con su vista hacia el suelo porque estaba tan avergonzada de estar descalza ella no estaba como esa engreída están en manos desnudas hermano y yo se creen que están vestidas sin embargo ella está avergonzada de estar descalza y entonces él le preguntó ¿cómo te llamas? y dice el profeta yo estaba mirando eso y dice que ella le dijo su nombre ahí no lo pone pero dice que le dijo su nombre entonces esta no es del fulano ¿se acuerdan de fulano? el fulano no tenía nombre porque no tenía nombre escrito en el libro de 10 corderos pero esta mujer tenía nombre y ella le dio su nombre y le preguntó al muchacho ¿por qué tú no estás allá en la fiesta con las demás? ella contestó con cierta excusa entonces a la noche siguiente él buscó como verla nuevamente otra vez y él miró allí hacia el corral se hizo ese lugar y él buscó para verla nuevamente mientras allá estaban haciendo un ruido todos felices tenía un tremendo alboroso él estaba esperando verla venir a botar el agua sucia y le preguntó ¿conoces el verdadero propósito de mi viaje aquí? ella no sabía las primas estaban enteradas y ella no tenía que informarle eso y no era que tuviera miedo de que que hubiera quitarle el hombre sino que ella era una lavaplato una prima nada más no le iba a informarle algo tan importante dice mi verdadero propósito de venir acá le dijo es buscar una esposa yo he venido para buscar una esposa y he hallado ese carácter en ti en ti he hallado ese carácter que ninguna de ella tiene oh eso le saca un gloria a Dios a usted el profeta dice el profeta dice pienso en mi iglesia cuando yo digo esto el profeta en su amor pensaba en la iglesia cuando él decía esto le dijo te casarías conmigo y ella quedó sorprendida yo con mayúsculas pues yo nunca podría pensar tal cosa ella sabía que él era el hijo del dueño de todos los ranchos y demás cosas que había alrededor y ese gran rancho que estaba ahí él era hijo del dueño de todos esos ranchos yo él le dijo que no he podido hallar una esposa a mi gusta en toda la ciudad de Chicago de donde vengo y yo quiero hallar una verdadera esposa yo quiero una esposa con carácter y todo lo que he estado buscando lo he hallado en ti le gustaría que Dios le dijera eso a usted mi hermano quiere usted agradarlo a él pues adórelo mi hermano que él busca verdaderos adoradores aleluya y se he buscado una esposa una verdadera esposa con carácter y todo lo que he buscado lo he hallado en ti te casarías conmigo y la respuesta es si te casarías con el señor aleluya y él le prometió que iba a regresar amén dentro de un año voy a regresar por ti dentro de un año dice le dijo prepárate porque volveré a ti y te llevará lejos de este lugar y ya nunca más tendrás que trabajar de esa manera te conseguiré una casa como nunca jamás has visto y ella le dijo yo nunca he tenido un hogar soy una huérfana no tengo como construir una y él le dijo pues yo te voy a construir una la verdad que me emociono mi hermano porque me siento identificado aquí yo dice y ella comenzó a contar los días y se puso a trabajar todo lo posible para ahorrar suficiente dinero para comprarse un vestido de boda cuando tú estás orando cuando tú estás buscando el rostro al Señor cuando el enemigo se para y viene contra ti de esta manera o de esta otra manera y tú sigues luchando y tú sigues trabajando tú estás consiguiendo dinero para comprarte ese vestido mi hermano así que no importa como el enemigo venderá cuando el enemigo venga el Espíritu del Señor levantará bandera contra él y lo vencerá sigue trabajando mi hermano sigue trabajando mi hermano que el que prometió volverá ciertamente aunque tardare de todas maneras él venderá aunque tardare espéralo porque él viene por ti sigue trabajando sigue ahorrando oh aleluya dice ella comenzó a trabajar y ahorrar suficiente dinero para comprarse su vestido de boda dice es un tipo perfecto de la novia ella se estaba aparejando y cuando las primas vieron el vestido de boda que ella se había comprado ella le dijeron pobrecita que piensas tú que un hombre como ese va a tener que ver algo con una pobre huérfana como tú y ella le respondió pero él me lo prometió y yo le creo su palabra ella no acostumbraba a verlo pero desde que ella lo vio desde que ella recibió ese nuevo nacimiento Cristo ha tomado mi vida y no la puedo soltar ella le creyó ella le respondió pero él me lo prometió y yo creo en su palabra las primas le dijeron pobrecita simplemente él se ha burlado de ti si él hubiera venido para ese propósito él hubiera tomado a una como nosotras somos la santa iglesia fulana de tal tenemos 600 miembros tenemos tantas cultos tantas iglesias hemos hecho tantas obras que piensas tú si él hubiera venido para ese propósito él se hubiera fijado en una como nosotras pero ella dijo pero él me prometió y yo lo estoy esperando y el profeta dice yo también y la novia dice oh aleluya los días y los meses fueron pasando rápidamente y por fin llegó el día señalado imagínense llegó el día señalado y la promesa era que a cierta hora él iba a venir de 6 a 9 en algunos lugares esa fue la promesa de que él iba a venir que tremendo ella entonces que hizo hermano se vistió con su vestido de bodas imagínense todo el mundo burlándose de ella y este vestida con un vestido de boda el día señalado ese es un acto de fe esa mujer se paró en fe ella sabía que era fiel el que le había dado la promesa ella lo creyó y se puso el vestido y vinieron las otras a burlarse y vinieron a hablar porque cuando estaba haciendo hacer vestido hermano ya se reían y se burlaban pero ahora fíjate se lo había puesto tenía el vestido puesto y ellas comenzaron a burlarse y comenzaron a reír ve pero ella se vistió con su vestido de boda y aunque desde aquel día no había vuelto a oír nada de él y mucha gente quiere venir al culto siempre oír de Dios oír de Dios oír de Dios sin embargo esa mujercita no había oído de él nada nada más y siguió perseverando y siguió creyendo y cuanto más debían estar ustedes alegres que ustedes todos los días están oyendo de él bendito sea el nombre del señor fíjate ella desde aquel día no había vuelto a oír nada de él pero ella sabía que él vendría y ella se vistió y se preparó de todas maneras oh ahora sí que se estaban riendo de ella ya que aquella joven había venido ninguna cosa se había oído nada de esto pero esto era una cosa muy misteriosa y en verdad así es todavía pero esta joven estaba basada en la promesa que el joven le había hecho a ella ella estaba parada en fe en la promesa de él sobre ella así que ella sabía que él volvería porque él le hizo una promesa ella lo creyó ella sabía él iba a volver y ella ahora estaban riéndose y haciéndole toda clase de mofa y ella estaba vestido con su vestido amén esperando allí y no solamente tenía un vestido sino también tenía un ramo ve pero ella estaba haciendo mofa amén pero ella mantuvo su calma ella tenía una promesa no importa como enemigo venga ni de la manera que venga mantenga su calma oh aleluy mantenga su calma y manténgase sin una hermano sin vergüenza no tenga ni una vergüenza vístase con el vestido de boda ella no tenía vergüenza estaba totalmente vestida tenía su vestido de boda tenía amén un ramo de flor en su mano ella estaba esperándole y le decían ya ves llegó el día y nada te lo dijimos él no viene y ella respondió faltan cinco minutos todavía a cinco minutos de la venida del novio ahí estaba machacándola ella tú si Dios va a hacer el rastro lo hace con nuestro pastor nuestra iglesia cinco minutos que crees tú que Dios va a fijar en ti en este pequeño grupito de gente insignificante no tienen trastores no tienen grandes órganos no tienen grandes personalidades sí pero no tenemos pastor flojo que no que no busca falfa tenemos un pastor que no está dando falfa y tenemos fe de que lo que él dijo sucederá sucederá porque yo lo creo sucederá él lo dijo yo lo creo sucederá y ve se cumplió la hora él no vino ve él se burló de ti ella dijo pero faltan cinco minutos todavía qué tremenda qué tremenda fe qué mujer más gloriosa ella dijo él llegará y continuaron con sus burlas pero al pasar los cinco minutos se empezó a oír el galope de los caballos los caballos venían corriendo y las ruedas rodando y el carruaje se varó frente a ella y ella saltó por en medio de las primas y salió corriendo hacia el carruaje y al mismo tiempo él venía para encontrarse con ella entonces la recibió en sus brazos y la dijo amada ya todo ha terminado oh aleluya un día de esto él vendrá y te dirá y te dirá amada ya todo ha terminado no importa cómo el enemigo vendrá el espíritu del señor levanta la bandera contra él y lo vencerá oh aleluya el carruaje se paró frente a ella ella saltó de en medio de las primas y salió corriendo hacia el carruaje al mismo tiempo él venía para encontrarse con ella y la recibió en los brazos y le dijo amada ya todo ha terminado dice dejó a las primas asombradas ya que dice las denominaciones aleluya y se fueron al hogar que él le había prometido ahora yo sé que Dios le ha hecho promesa semejante a ustedes pero mucho más sublime él le dijo a ustedes voy a preparar lugar para vosotros y si me fuere os aparejaré el lugar y vendré otra vez y me torré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis puede que los demás digan están locos están locos pero para mí cuando esos sellos están siendo abiertos de una manera tan sobrenatural yo puedo oír el tic tac tic tac tic tac tic tac dice el profeta casi puedo ver al ángel parado aquí diciéndolo el tiempo ya no será más esta es la hora en que la novia tomará su vuelo para pararse en los brazos de Jesús y él la llevará a la casa del padre cuánto están esperando esa promesa para el rapto aferrense firme sin titubear porque el que prometió ciertamente vendrá aleluya voy cerrando ya expectativa 5 de abril la mayoría de los cuadros famosos antes que se han colgado en el salón de la fama ellos tienen que pasar por el salón de los críticos así que los críticos están criticando en esta hora bendito sea el señor tiene que pasar por los críticos entonces después de pasar por los críticos es cuando ellos son colgados en el salón de la fama ahora yo pienso que esa es nuestra iglesita ella ha pasado por críticas yo me identifico con este profeta hermano porque la iglesia dejo es criticada ellos pasaron muchas cosas a la hora Robert Tommy Hitch y grandes hombres el hermano parece muy insignificante mi hermano aleluya aleluya y yo pienso que esa es nuestra iglesita y yo me siento identificado con esta en esta hora y pienso que esta es nuestra iglesita que ha pasado por todas críticas ha sido llamada de todo nombre negro y feo pero yo pienso que Dios va a colgarla en el salón de la fama una de estas mañanas ella va a ser levantada y yo quiero estar con ellos cuando ellos suban dice el profeta no se olviden de orar por mí y yo le digo no se olviden de orar por mí y cuando estén orando que se acuerden de mí y cante solo cree solo cree todo es posible póngase de pie no se olviden cree solo cree solo cree solo 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 todo todo es posible solo cree solo adoré a Dios